Automaton de Yamiro Kuei del año 2017 no solo es un disco excelente, no solo es un disco maravilloso que recomiendo a todo el mundo, sino que también incluye un mensaje que J.K. transmite a través del casco que lleva en esta portada, bueno, y en toda esta época, en toda la era de Automaton, ya sabéis que a lo largo de Yamiro Kuei, a lo largo de la historia de Yamiro Kuei, J.K. ha ido cambiando el look del sombrero que llevaba acorde a las diferentes etapas de la banda. Pues bien, a partir de 2017 llevo este casco que, como ya decía, no solo es meramente estético, con estas luces que representan ese toque como futurista que tiene el álbum, ese toque electrónico que tiene la mayoría de sus canciones, sino que también, bueno, aquí en el libreto, aparte de las letras, podemos encontrar diversas fotografías en la cual se ve ahí en todo su esplendor. El casco ahí iluminado, pero como decía, aquí otra, como decía, no se trata simplemente de un diseño sin más, sino que tiene un significado que podemos encontrar al final del libreto y que es bastante curioso y que creo que vale la pena resaltarlo. El casco se inspiró en el pangolín. Ese iba a ser el título del álbum para resaltar la matanza y destrucción de criaturas fabulosas en todo el mundo. Me pregunto qué esperanza tenemos de salvar otras especies cuando parece que estamos obsesionados con matarnos unos a otros. El pangolín ha sido durante un tiempo una especie en peligro de extinción, junto con muchas, muchas otras, y pido que la gente muestre sentido común para proteger a estos últimos grandes animales majestuosos e infinitamente deslumbrantes, grandes y pequeños, provenientes del comercio ilegal de hombres necios y codiciosos en todos los rincones del planeta. No dejes que tus hijos y nietos solo vean a estas magníficas criaturas en cautividad. Nos estamos quedando sin tiempo. Debemos dejar espacio para todas las demás especies en este pequeño punto azul y verde que gira en el universo. Así pues, podemos comprobar que tantos años después de su primer disco, Emergency on Planet Earth, en Yamiroquai, en concreto en J.K., puesto que J.K. es el que firma ese texto, sigue estando ese fuerte componente de proteger la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, de cuidar a las especies animales, las que están en peligro de extinción. Algo que en pleno 2017 J.K. pues resaltó aquí, en este disco, en este maravilloso disco que recomiendo y que además, teniendo este significado que tiene detrás el tema del pangolín, de proteger a ese animal, a esa criatura en peligro de extinción, pues para mí incluso le da un toque incluso más especial al disco. Un disco que ya de por sí le tengo mucho cariño, pero que si le añadimos eso, porque eso puede ocurrir con la música. Nos pueden cantar una canción, nos pueden cantar un disco, pero si además conocemos que detrás hay un mensaje tan lindo, tan positivo y tan hermoso como el que transmite aquí J.K., pues yo creo que la obra incluso gana más valor. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo, de esta curiosidad, que a mí tanto me llamó la atención cuando la descubrí y que espero que a vosotros también os haya gustado y hayáis disfrutado de este ratito. Si es así, dejadme un buen like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y comentadme lo que os apetezca ahí debajito, en los comentarios, que me encanta leeros. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.